Que nunca te amé de verdad, que rabia me da, dices tú, pero vida. Que me soltaste, me soltaste, cuando más necesitabas ver, apostaste, me obligaste, a buscar en otras partes tu amor. Oh, yo sé que en este escenario yo jugué mi papel, oh, no sé, sé yo también. Oh, yo sé que en este escenario yo jugué mi papel, oh, no sé, sé yo también. Oh, yo sé que en este escenario yo jugué mi papel, oh, no sé, sé yo también. Y de repente me soltaste, me soltaste, me soltaste, cuando más necesitabas ver, apostaste y me obligaste a buscar en otras partes tu amor. Oh, yo sé que en este escenario yo jugué mi papel, oh, no sé, sé yo también. Oh, yo sé que en este escenario yo jugué mi papel, oh, no sé, sé yo también. Oh, yo sé que en este escenario yo jugué mi papel, oh, no sé, sé yo también. En su decir, me soltaste. En su escenario yo jugué mi papel, oh, no sé, sé yo también. Oh, yo sé que en este escenario yo jugué mi papel, oh, no sé, sé yo también. Y de repente me soltaste, me soltaste y me obligaste a buscar en otras partes tu amor, oh, no sé, sé yo también. Y de repente me soltaste, me soltaste y me molestaran, me abandonaste y me soltaste tu amor. ¡Suscríbete al canal!